Vamos a empezar con el marinado que va a ocupar 5 chiles guajillos, 2 anchos, un trocito de canela, 3 o 4 hojas de laurel, 4 clavos, 8 pimientas si tienes gorda mejor, media cabeza de ajo, una cebolla y achiote, vamos a llevar el clavo, la pimienta y la canela para dorarlas un poquito para que suelten el aroma, ya sabes hay que quitar las semillas antes de hervir, una vez que quitemos bien las semillas vamos a llevar a una olla con agua, suficiente como para que cubra los chiles y también hay que agregar las hojas de laurel, unos 5 o 10 minutos ya que veas que están suaves, ponemos toda la licuadora, de achiote solo voy a usar la mitad de la barra para kilo de kilo 200 es la pieza, 3 cucharadas de vinagre blanco y 3 cucharadas de vinagre de manzana, sal, pon bastante porque es el marinado, un poquito más salado de lo que lo pondrías y casi se me olvida un poquito de comido, solo que llévate la leo con el comino porque ya sabes que es fuerte, para la pieza tengo pork loin, shoulder, tiene un poquito de grasa que si le voy a dejar, solo la que se vea muy chiclosa la voy a retirar, esta parte a mi se me hace que es importante, la parte de como cortar el pastor, no quiero que sea como el pastor que venden, que está como en bolitas, yo lo que hice fue comprar la pieza congelada, descongelarla, pero no totalmente, quiero simular como las tiras del trompo, si lo estuvimos cortando del trompo, pero es más fácil, si tiene un poquito de consistencia dura todavía la carne, si está muy suave, este proceso es muy complicado, toma tiempo, si, pero para mi si vale la pena, voy a salpimentar la carne, porque el aderezo si tiene sal, pero así te aseguro que la carne también tenga sabor, vamos a mezclar y luego vamos a poner el marinado, colándolo bien para evitar lo de las semillas, y si me queda en la licuadora, lo que voy a hacer es poner vinagre de manzana, en vez de agua, o puedes poner agua de los chiles, para que uses todo el marinado, esto es opcional, pero a mi si me gusta ponerle cebolla, aparte de que te va a rendir más, si le da sabor, pero bueno, mezclamos todo, la verdad, puedes meterle la mano, pero pues te va a quedar el chile bastante tiempo, hay que dejarla marinar 24 horas, pero bueno, si no tienes tiempo, mínimo 2 a 3 horas, yo tengo esta máquina de alto vacío, la verdad es que tengo, la voy a usar, y me puede durar el pastor ahí mucho más tiempo, aparte de que agarra mejor el marinado, mientras voy a hacer el pampita, que bueno, podrías usar tortillas, pero en esta ocasión vamos a hacer la mezcla de comida greca mexicana, voy a usar 320 gramos de harina, tengo doble cero, pero puedes usar cualquiera, 180 mililitros de leche y 80 mililitros de agua, voy a agregar una cucharada de levadura con azúcar para que se active la levadura, mezclamos bien y esperamos 5 minutos en lo que hace efecto la levadura, lo vas a ver porque empieza a sacar burbujas, a la harina le voy a poner sal y un poquito de tomillo, fresco sería mejor, si no tienes, usa seco como yo, ya que esté activada la levadura, voy a poner aceite de oliva, un chorrito, unas 2 cucharadas, mezclamos, y ahora si vamos a mezclar todo, a mi para el proceso de mezclar se me hace más fácil, primero mezclarla dentro del bowl con una cuchara, ya que agarra un poquito de consistencia, lo paso a la mesa, y pues ahí si, lo empiezo a amasar con un poquito de harina en la mesa, 10 minutos, 10 minutos en lo que veas que se vuelve más suave la masa y también tiene una textura más lisa, aún un poquito pegajosa, pero no es como al principio que se te pegue las manos, es de paciencia, la verdad es que si no tienes máquina, pues ni modo no, bueno ya que veas que está lista la masa, un poquito de harina, pongo el bowl encima, solo para que no se seque, puedes ponerlo dentro del bowl y luego ponerle plástico, se me hace un paso que me puedo saltar, ahora vamos con el tzatziki, sin el tzatziki no hay comida griega, la verdad es que es muy fácil, pelamos el pepino, en este caso yo no voy a usar las semillas, hice cortes para evitarlas, el otro que lo puedes comer, ya que esté rallado ponemos sal y un poquito de vinagre, dejamos reposar, mientras vamos con la otra parte de la salsa, yo tengo aquí yogur griego, taza y media aproximadamente, 5 cucharadas de aceite de oliva, ajo en polvo, puedes usar ajo fresco, solo que si tiene que estar muy bien picado, para que no haya trozos en la salsa, sal, pimienta, lleva eneldo fresco, yo no tengo eneldo, así que le voy a poner especias italianas, lo he probado con eneldo, es un poco diferente el sabor, pero las especias italianas es un buen sustituto, le ponemos un poquito de vinagre y probamos de sal, vamos a colar bien el agua del pepino, yo voy a usar servituallas, porque la verdad que lavar un trapo cada vez que haces tzatziki, si tienes muchos trapos, es la forma correcta, pero bueno, aquí hay que improvisar, solo que si sea gruesa la servitualla, porque si no se va a pegar todo y te va a salir servilleta en vez de pepino, mezclamos bien y volvemos a probar de sal y pimienta, en falta pues le agregamos y ahí está tu tzatziki, la verdad es que es una muy buena salsa que a mí me gusta usar para todo, ya que el pastor haya reposado lo que tenga que reposar, lo ponemos en un sartén, es importante que esté bien caliente y con suficiente aceite, para que no se hierva, queremos que quede dorado, no hervido, si veo que se está secando, le pongo un poquito de aceite, igual hay que probarlo, a ver si no le falta sal, ya que esté cocido, lo voy a retirar un poquito, pero aún no acabo de coserlo, ahorita vas a ver por qué, ya que reposó la masa dos horas y subió de volumen, vamos a dividir las bolas en seis, lo único que voy a hacer es ponerles un poquito de aceite y aplanarlas bien, un rodillo sería mejor, la verdad es que no tengo rodillo hace mucho y uso cualquier cosa y igual funciona, hay que aplanarlos, que esté delgada la masa, tratar de que esté uniforme para que se cosa parejo, para la cocción es importante tener en un sartén ya caliente, le pones un poquito de aceite de oliva y luego lo bajas a temperatura media para que no se vaya a quemar la tortilla, la primera vuelta es rápida, unos 20 segundos y luego volteamos, ya luego puedes estar volteando, algunas se inflan, algunas no, el chiste es que estoy bien con silla de dentro, los giros llevan papas, la verdad yo voy a usar papas congeladas porque hacen la tarea y mientras están las papas vamos para la otra salsa que es muy sencilla, se llama mostar mayonesa, que bueno el nombre lo dice, es mostaza con mayonesa, dos de mayonesa por una de mostaza, ya que están las papas por eso dije que todavía no acabamos con el pastor, vamos a sacar las papas y vamos a meter el pastor unos 5 minutos, lo que veas que ya se dora bien la parte de arriba, que ese es el secreto de un pastor casero, nunca va a ser igual pero es que hay que hacerle el intento, ya solo queda armar el giro, que se llama giro no giro, así son las cosas, chiqui de base, cebolla, pastor, papas y un poquito de la salsa mostar mayonesa, y bueno esto es opcional pero bueno le da el toque callejero, envolverlo, es como bebecito y bueno ahí está, la verdad que pues no hay mucha falla, una de las dos mejores comidas del mundo a mi parecer obviamente, la greca y la mexicana juntas, bueno es bastante bomba no, 10 de 10, la verdad es que no quisiera comparar el taco con el giro, si tienes ganas de un giro, bueno pues le gana el taco y si tienes ganas de un taco pues le gana el giro, no creo que sea un plato que no le guste a nadie, pero bueno déjame saber que piensas de la combinación, todos los ingredientes están abajo en la descripción, gracias por ver y nos vemos en la siguiente receta, bye.